Un torneo en el cual vamos a disfrutar, los competidores van a disfrutar. Quiero hacer excesivo las gracias, también a Dente Comodoro Deporte, que nos brinda las intenciones y el apoyo para que esto se pueda realizar. También a la presencia del Master Carlos Gómez, van pasando los años, y allá en el principio del año 1983, conocí a los dos instructores de Pecuando Román, la ciudad de Comodoro Rivadavia, el primer ram, Rodolfo Nácer, y el tercer ram, Carlos Gómez. Fueron pasando los años, y se fueron formando instructores. Viene el tiempo de reconocimiento. Comodoro empieza a ser, a formar parte, a formar su historia con las conquistas. Hoy en día, contamos con muchos instructores y también maestros. que se formaron, y que es el primer momento. Para mí es un orgullo y un placer estar presente con todos ustedes, con discípulos, que los veo, discípulos, ya han mucho tiempo de práctica, ya creo que están considerados maestros también, que siguieron y siguen forjando. Creo que quedó el semillero, el sacrificio y la constancia de ser los primeros en la Patagonia, en Comodoro, tanto yo como en Turco Nácer, que también fue discípulo mío, crecer y crecer. Creo que te agradecido todo porque, en el día que yo necesito más, yo voy a seguir viviendo a través de la palabra de los instructores, de los alumnos, de todos. Creo que he hecho una raíz muy grande, y es una familia. Tejón es una familia. Más allá de divisiones, como todo, hay que fortalecer Patagonia. Somos todos patagónicos. Tenemos que crecer todos, sanos, sin política, sin resentimiento, llevar la ética al que cuando, como es el don. Como bien decían los dos maestros que pasaron antes que yo, que nos vemos todos los eventos, todos los torneos, y que este semestre fueron unos cuantos, después de tanto tiempo de no poder hacerlo, creo que es hermoso. Y remarca por ahí lo que decía recién Carlos, la familia, y como cada uno de ustedes se acompañan y trabajan para que el taekwondo tenga su espacio y su lugar. A los que vienen de afuera, que siempre alguna que otra escuela lo acompaña, le doy la bienvenida, le agradezco. Sabemos lo que cuesta moverse. Sabemos lo que cuesta trabajar para que puedan tener un evento y venir. Así que valoramos mucho que hoy estén acá y que nos acompañen. Y resalto algo que es muy importante, que creo que recién les decía, a Orlando vamos a tener que generar también, así como se da el premio a la escuela más numerosa, vamos a tener que empezar a generar el premio de la hinchada mejor de la familia, ¿no? Porque veían los aplausos. Y creo que, sin generar la competencia, pero sí fortaleciendo y reconociendo que cada uno de ustedes, día a día, acompañan a sus hijos, a sus hijas, y hoy están acá. Y el taekwondo tiene eso. Cada vez que organizamos un evento, sabemos que este gimnasio tiene que ser del taekwondo. Sabemos que ese gimnasio cada vez se queda chico y que tenemos que ir de a poquito trabajando para ver cómo, porque las tribunas se desbordan y porque la familia viene.